Buenos días, hoy os traemos una review muy especial porque es de la máquina Spectra Xeon. No se ha puesto a la venta todavía, solo podéis hacer la pre-reserva, pero en la convención de Londres y en la convención de Barcelona podías entrar en un sorteo que realmente lo que ganabas era poder comprar la máquina, entonces allí estuvo Gastón, que es el director o el jefe, el que mueve todo esto de FK Irons y aquí tenemos la nueva, fui uno de los afortunados creo, espero, y todavía no la he probado, llegué ayer de la convención de Barcelona y aquí la tenemos, vamos a ver, voy a abrir la caja, tenemos el certificado de autenticidad y la garantía, vale, y las instrucciones en esta parte, aquí como veis certificado de garantía y bueno, vamos a ver, la máquina es esta, sacaron para la venta en rojo y en rosa, yo preferí el color rosa y las que van a producir las primeras 5000 según pude saber van a ser negro y rojo y a partir de ahí, una vez se vendan estas 5000, ya sacarán más variedad, pues esta es la máquina, no se siente pesada, sí que es verdad que aquí es donde se siente más pesada, vale, este es el motor, el RCA está escondido, tiene un RCA oculto que la verdad que me gusta mucho y en la caja tienes las llaves Allen para intercambiar los recorridos y otro recorrido de 3,7, la espectración viene con el recorrido de 3,2, creo que es el mejor, realmente, igual que la inyecta con el recorrido de 3,25 o la ARDRIVER con el recorrido de 3,2, son mis preferidos, Laukis, por ejemplo, Benjamin Laukis utiliza siempre el recorrido de 3,2 en inyecta. Bueno, lo que vamos, el grip es de 32 milímetros, es como los grips que ya vende FKIRON, básicamente, este es el modelo antiguo, pero el nuevo tiene esta forma y básicamente es lo mismo, es un grip y lo han convertido en una pen. ¿Qué más? El recorrido es ajustable, si lo escucháis, gira hasta salir. Vale, esto es esterilizable y si quitáis el O-ring, vale, este de aquí, toda esta parte, tenéis que quitar el O-ring y esta parte de plástico también, y esto también es esterilizable, vale, lo único que no es esterilizable es el motor, que girando lo podéis sacar. Esta parte de aquí, vale, este trocito de plástico, rota, no sé si podéis escuchar los clics, vale, hace casi una vuelta completa y tiene una H de hard y una S de soft, así que podéis regularlo muy duro, si queréis, para líneas, sería como una barra rígida, o ponerlo más blando para el tipo de sombras que queráis hacer. Vale, esto, como ya os digo, no lo he probado, simplemente es el sistema y, bueno, fabricada en Estados Unidos. Tiene un motor fabricado para esta máquina, vale, un motor especial para tatuajes, creo que la marca es Motor Bold, creo haber leído, y, bueno, tiene grabado aquí en la parte rosa, Xeon, si podéis ver, y, bueno, un poco más, vamos a intentar ver cómo funciona. Perfecto. Y hay que usarla, se debería usar, eso pone en la página, por debajo de 9 voltios y medio, así que, ¿qué tal si probamos con 8? Parece que funciona. Un poco de ruido cuando la vi en la Convención de Barcelona, con el cartucho no hace tanto ruido. Este es a 5 voltios, 8 y medio y medio. La verdad es que apenas vibra, las venas vibra, es una máquina que no tiene demasiada vibración. Y, nada, de momento no puedo decir nada más porque no la he probado, no he estado todo con ella. Hoy es el día, hoy es cuando la vamos a estrenar. Así que espero poder daros pronto una review más exacta con lo que hace esta máquina. A ver si funciona bien, cómo se comporta y demás. Bueno, pues esta es la Spectracción. Espero que os haya gustado. Y siento que no tenéis más información, pero tampoco podía esperar a daros una review. Gracias.